Yo, yo es que no, no, no creo que sea el momento, es que no, yo no puedo creer que te quede poco tiempo porque tiene que ser un error, es que esto es una locura, esto está muy mal, ¿no? Hay que pedir otras opiniones, no sé, hacer más estudios, los doctores se pudieron haber equivocado. Ojalá fuera así, pero no me quiero engañar, los análisis fueron muy claros. Es que tú no te puedes rendir antes de empezar a pelear. No, pero tampoco me quiero hacer ilusiones. Por favor, no quiero que le digas nada de esto a Nicole, no quiero que se preocupe, no quiero que se asuste. Claro que no, no le voy a decir nada. ¿Sabes qué es lo que más me duele todo esto? Creo que hubiera sido mejor que ella nunca me hubiera conocido. No, no, no digas eso, no digas eso, no se te ocurra. Nicole soñaba con tener a su papá. Sí, y ahora lo va a perder. Aunque tal vez lo mejor sea que yo me aleje antes de que esto se ponga peor, y de verdad entiendo que tú ya no quieres involucrarte más conmigo. Por favor, escúchame, no digas eso. Esas son historias, no lo digas, por favor, no lo digas. Es que yo ya no les quiero hacer más daño. Ustedes son lo más importante para mí, y yo tengo que ver de qué manera lo tengo que enfrentar. Perdóname. Marcelo, Marcelo. De verdad. Quiero estar solo. Por favor. El amor es un regalo, Miki, y el tuyo y el mío lo estás tirando a la basura. Por favor, te lo pido. Si te interesa, empieza a hacer algo por mí. Si no, hasta aquí llegamos. ¿Te va a dar lo mismo ver a Leslie de la mano de Bruno? Es que no te puedo prometer eso, pero lo voy a intentar. No, ¿ves? Así no funcionan las cosas. ¿Son o no son? Nos vemos, Tino. No, no, a ver, espérame, espérame, por favor. Quiero que te pongas en mi lugar. ¿Entiende que Leslie era todo para mí? Y de un momento a otro la perdí. ¿Y? Pues, pues es verdad, me cuesta aceptar que Leslie ande con Bruno. Y no creo que sea algo tan extraño. Creo que a todas las personas cuando terminan con alguien le dolería. Ok, pero yo no tengo ganas de ser tu paño de lágrimas. Simona, tú eres lo mejor que me ha pasado mucho tiempo. ¿De verdad? Sí. Cuando estoy contigo, te juro que las cosas las veo como el otro común. No nos reguemos. No terminemos algo que puede llegar a ser muy lindo. Quiero estar contigo. Y no me lo quiero perder por nada. Tú me juras que eso es verdad. Pero... Oye, ¿entonces mi papá no me va a ir a recoger mañana? No, no, todavía no, porque tiene que estar en reposo. Pero dijiste que no tenía nada malo, ¿no? Y así es. Pero es importante que se cuide para que no se vuelva a enfermar. ¿Tú estás preocupada por él? Claro que estoy preocupada por él. ¿Y te gusta? ¿Qué preguntas son esas, Nicole? Pues claro que no me gusta estar preocupada. ¿A quién le va a gustar? No te hagas. Yo eso no te pregunté. Te pregunté que sí te gustaba, ¿eh? Me gusta que es una buena persona. Me gusta que te quiere mucho. Creo que nos hace bien y que somos una familia. Tal vez no la típica, pero somos una familia muy linda. Ay, pero yo quiero tener una familia donde haya un papá, donde haya una mamá, aunque se peleen y se quieran divorciar, como la tía Lorenza y el tío Tadeo. ¿Sabes lo que yo creo? Que no deberías de andar pensando siempre lo que no tienes. A veces uno esperando cosas se pierde de las cosas que sí tiene. ¿Cómo? Sí, mira, hoy me tienes a mí, a tu abuela, a Jackie y también a tu papá. Y eso es lo que cuenta. Y deberías disfrutarlo mucho porque a veces las cosas no duran lo que no quisiera. Pero tú siempre vas a estar conmigo, ¿verdad? Siempre. ¿Me lo prometes? Prometido. Oye, ¿te he dicho que eres la mejor mamá de todo el mundo? No tanto. Bueno, ahora te lo voy a decir diario. ¿Vamos a hablar, Jenny? Jenny. Jenny. Micky me fue a San Miguel. Si quieres que nuestro matrimonio siga funcionando, allá te espero. Tú sabes si vas o no. ¿Quién? ¿Cómo crees que te iba a dejar así? Si prácticamente me obligaste. Pues solamente así puedo captar tu atención. Qué triste, ¿no? Es como si yo no existiera. No, eso no es cierto, Jenny. Claro que sí. Para ti todos están antes que yo. ¿Sabes cómo me siento? ¿Sabes cómo me hace sentir eso? Soy tu esposa. ¿Y tú sabes cómo me siento? Me hiciste venir hasta acá solo por un berrinche. Estoy defendiendo nuestro matrimonio. Pero no así, Jenny. Esta no es la forma. Me estás chantajeando de la manera más vil. Y eso sí no lo pienso tolerar. Porque si yo te paso esta, me vas a chantajear siempre. Y no. Ahora resulta que soy una manipuladora. Jenny, en buena onda. Yo lo que quiero es que estemos bien. Y a lo mejor sí, tienes razón. Puede ser una gran idea que nos vengamos a vivir para acá. Pero no así. No de esta manera. No dejando todo ahí botado. Es que contigo no puede ser de otra manera. Siempre vas a encontrar pretextos para quedarse. Así que mejor a la mala. A la mala, va. ¿Así quieres? ¿Quieres seguir montada ahí en tu burro? Órale, va. Quédate ahí. Pero siendo así, yo me regreso a la casa. ¿Me vas a dejar sola? A ver, veme, Jenny. Estoy aquí. Sí, si estoy aquí es por ti. Es que no digas que sola. Mira, yo sé que vemos las cosas de manera muy diferente, pero eso no nos tiene por qué separar. Tú eres el que no se quiere quedar conmigo. Perdóname, pero no estoy obligado a hacer todo lo que tú quieres. Pero yo sí. Yo sí tengo la obligación de seguirte. No, tampoco. Pero la idea de venirnos para acá en este momento no me parece un buen plan porque ni siquiera me pediste opinión. Así es que, por favor, ya, bájale, bájale. Porque lo único que vas a lograr con todo esto es que nuestra relación termine de irse al diablo. Bájale. Ahora vamos a dejar con ustedes al único, al inigualable, al maestro del reggaetón, con ustedes, ¡Brian Pineda! No, 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 espérate, espérate, espérate. A ver, ¿y tú de cuándo acá das clases de reggaetón? ¿Eh? Desde que tú te la hablas de camarógrafo, ¿eh? Ah, ahora entiendo por qué te mandaron a la banca, imbécil. Bueno, por lo menos yo sí fui su novio un buen rato, ¿eh? A ti no te peló ni aunque porque quisiste consolarla y eso que sales en la tele, idiota, ¿eh? Ay, ¿tú te crees mucho porque sales con cura criada o qué? ¿Qué obo? Oye, ¿qué te pasa? ¡Paso! Cálpa, pasa. Ahora sí, órale. ¡Sí, órale! ¡Quietos, quietos, son amigos! ¡Asalto, asalto! Sí, 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 sí. Pónganle azor, muchachos. Dale, dale, más duro. Rómpele los hicos. No, hay que hacer algo. Rómpele los hicos. ¿Cómo que rompele los hicos, hermano? Hombre, sin chonco, viene. Jala más gente. Dale, dale, rompele los hicos. Para otro lado. Nos vemos. Cuídate. Adeó. Lorenza. No, 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 no. Te digo que no. Te digo que no. Es que no sabes cuánto extrañaba tus besos, tu pelo, tus ojos, tu ombligo. ¿Mi ombligo? Sí. Lorenza. Adeó. Me niego a perderte. Me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a separar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte. Jamás nunca verte. Me niego a separar que lo nuestro ya se acabó. Para mí, no.